Buenas tardes, veniendo la gente por acá saludándoles nuevamente a su amigo Douglas Siempre verdad, dándoles a conocer verdad las propiedades que están a la venta Siempre acá en lo que es Guaymango Por acá nos hemos venido siempre a lo que es nuestro pueblito de Guaymango En el cual pues nos dan a conocer aquí que están a la venta 15 manzanas de tierra En las cuales pues nos encontramos ahorita que nos comenta el encargado pues de la venta Que pues son 15 manzanas verdad, en las cuales pues incluye también una casita Así que pues acá les voy a conocer parte de lo que es la propiedad Y les voy a hacer las tomas con el dron para que puedan tener una mejor idea de lo que es el terreno La mayoría del terreno pues es regadillo Así es que pues la propiedad cuenta con agua verdad Lo que es invierno y verano pues hay bastante agua verdad Y la propiedad pues ya cuenta con algunos árboles frutales sembrados ya también verdad La propiedad cuenta con esta pequeña casa también La cual pues como pueden observar Ahorita pues no podemos accesar porque pues no tiene las llaves Y también estas pequeñas galeras acá que son como bodegas Ya que como la propiedad cuenta con regadillos Pues aquí dentro pues dejan las tuberías y cosas así que ocupan para regar Lo que es la propiedad verdad Así que por acá andamos siempre con nuestro amigo Chabelo Vamos aquí enseñándole a Chabelo también verdad Vamos aprendiendo Chabelo a meterse al tema también de las bienes raíces Así que pues Me interesa, me interesa Sí, sí la verdad pues acá Él pues está viendo el tema también respecto a las ventas Así que por acá le andamos enseñando Y pues miren pues la verdad la propiedad cuenta con árboles frutales Por lo menos hay palos de coco y ese si no me equivoco es de aguacate 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 Y cuenta también con lo que es la electricidad verdad Aquí pues en lo que es la propiedad Hay bastantes árboles de mango Bastantes árboles de mango Y lo que es la casita verdad Que esta pues quiere mantenimiento Pues ya queda en óptimas condiciones Que aquí Comentan ellos pues que el lindero pues baja al filo De donde está la quebradita que pasa ahí Como pueden observar Hay bastante árbol verdad Brutal Hay bastantes palos acá Y de aquí para abajo pues se va a hacer todo el recorrido Me comenta él de que pues La propiedad llega hasta el borde donde está otra entrada verdad Para que pueda darles a conocer Pero lo vamos a hacer con el drone Dentro de lo que es la propiedad aquí Pues también hay árboles de limón Y pues hago una abundancia verdad Porque aquí si es lo que abunda es agua Como pueden ver aquí como me dicen ellos Hay dos pajas de agua en lo que es la casa Tres pajas de agua tienen la propiedad verdad Y corriente también Y la electricidad Así que como pueden ver pues Por acá por agua si no habría ningún inconveniente No chavales creo que ya se quiere meter a la piel Ay me voy a hacer parte de la cabeza Si Así que le vamos a seguir dando a conocer Todo lo que es el terreno Para que ustedes pues lo puedan apreciar Ahí verdad Vamos a salir a la calle Para darles a conocer Lo que es parte de la propiedad Es el acceso principal de la calle Pues está aproximadamente a unos 10 minutos quizás de la carretera Está como a unos 10 minutos Y acá pues Como pueden ver la orilla de lo que es la casa Pues está circulado Con malla Pues como pueden ver Acá verdad En lo que es la propiedad Va hacia lo largo Hacia abajo Aquí por donde están todas estas maicilleras Y aquí Aquí Un palo de marañón extranjero Paterna Paterna Mangorreina Mangorreina ¿Cuántos palos de paterna hay más o menos? Miro que hay una sola fila Sí Aquí hay como Como 6 palos 6 palos Y de mango ¿Verdad? Sí 15 manzanas Totalmente regadillo ¿Verdad? Sí Todo regadillo Y allá también hay paja La acequia Sí Allá paja El mangal El mangal es de acá Los palos de mango también Ok ¿Vaya ahí va aquí así a lo largo hacia abajo? Y baja así por el poste allá A aquel poste de luz Ahí viene así para abajo Ok Y allá baja Allá me dice ¿Verdad? Ahí baja por toda la maicillera Sube a dar aquí Y de aquí a la saltezana Hacia abajo Y allá más o menos ¿Hasta dónde? Ahí ese es el cerco Ese sí como viene ahí Exacto Ajá Pero ¿y lo que sigue de aquí? Esto ya está desde el cerco Para allá Ese cerco es recto Para abajo Todo lo que está ahí para abajo Sí Ok Son 15 manzanas Como pueden ver Y ya pues tienen ellos Sembrados algunos árboles Que estos árboles Ya creo que ya dan Quizás pues Ya dan cosecha Ya dan cosecha ¿Verdad? Sí Sí Que estos palos de medias Llenados Rápidos No Sí Que sería llenado De polines Ah sí Es que pues bueno Vamos a hacer unas tomas Ahí con el dron ¿Verdad? Para que Poder ver la dimensión Del terreno En sí Porque como son 15 manzanas Aquí solamente Les voy a conocer Una parte ¿Verdad? De lo que es la La propiedad Del inicio de la propiedad Y donde está la casita Para que tengan Una mejor perspectiva Pues lo vamos a hacer Con el dron Y ustedes puedan apreciar ¿Verdad? Lo que es la propiedad ¿Verdad? Así que pues Aquí los voy a dejar Más otro pequeño recorrido Por el callejón Hacia pie Para que Puedan ver Ustedes Allí Lo que es El recorrido Es la propiedad Ya que pues Acá nos la anda mostrando La persona ¿Verdad? Valle de aquí Continúa esta manguera Lado y lado O sea que la calle Pasa por en medio Ok ¿Todos estos mangales Pertenecen al terreno? Un solo valle O sea que el terreno Pasa así Digamos Sí Ok Pasa de hasta el postre Lugo Ah Aquí se amplia más Ah Sí Que si va allá Ajá Esto es como una L Aquí ¿Verdad? Sí Llega Así es que pues Por acá Mil quinta gente Están estas 15 manzanas En Guaymango Aquí Guaymango Siempre todavía Si Guaymango Ok Sí Chabelo Oh Chabelo Míralo Para allá Ando por aquí Bueno Aquí pasa la sequía ¿Y esto ahorita no tiene agua? No Ahorita porque no se rega todavía Está lunes Ah el lunes Lunes Ah ok Aquí llego aquí ¿Qué días esperan Es lo del agua? Cinco días de la semana Ah Solo de tarde Solo un día Se llega todo el día Es sábado Este sábado Oh Día sábado Yo recibo el agua A las 6 de la mañana Todo lo que es la noche Hasta las 6 de la mañana El día domingo Ok Sí ¿Cuánto se cancela Por el derecho del agua acá? Ya cancelamos 133 Eso es Al año Al año Al año Y ya después Nos quedamos solo de noche Con el agua A las 6 de la tarde Hasta las 6 de la mañana Tirándola a los potreros Sí Ah ok Y aquí se mantiene un pegador Ah ok Sí Este es café ¿Verdad que está ahí? No Este es té Ah Ah cacao Que rica esta sombra Pues aquí miren Está el cacao También Sí está bonito Chabelo Por aquí miren Donde andamos Y pasa agua También por acá Alguna quebrada Ríos Sí ¿Eso se mantiene en agua En el verano? No En el verano No hay agua Ok ¿Y esto pasa hasta aquel lado De aquel bordo? Sí Aquí Sube dos más grande Ah bueno Y aquí abajo ¿Por dónde más o menos Valender? Ok Pues por aquí Miren No está el maicillo Ya también Por aquí vamos ¿Cómo es su nombre? Disculpe José Alberto Don José Alberto Ok Y aquí Este es el mismo dueño Comenzando desde el madriado Que va recto Está aquí Para allá Ajá Ya está parte de aquí Ya no De los mangos Ahí pasa por la quebrada Ahí puedes hacer Palito de flor Que se mira Allá ve Ajá Rosado Allá para atrás Por aquel otro palo De flor Que se mira Va para abajo Así ve Ok Como siempre Ancho ¿Verdad? Sí Aquí para abajo Todavía Y de aquí Se va hacia arriba Aquí Subes para allá ¿Como cuántas manzanas Al otro lado? Dos manzanas Ok Bueno Bueno mi linda gente Pues les voy a compartir Las tomas con el drone Para que Tengamos una mejor Perspectiva Del otro lado Porque hasta allá Nos hace más complicado Caminar Si no andamos el caballo Así es que pues Sí Vamos a ver Allí con el drone Para que Puedan tener Una mejor idea Verdad De lo que es El terreno En sí Vamos a ir a ver El otro coral ¿Tiene corral Esta propiedad? Sí Bueno Sí allá ¿Pues dónde está? Allá Ok Pues vamos Vamos a ir a ver También nos dice Que la propiedad Tiene un corral También para el ganado Así es que Vamos a ir a ver También el corral Acá también En lo que es el terreno También dentro Está esta otra casita Nos comenta aquí Uh Qué calor Así es que también Acá pues Llegar por aquí Pueden ver Ahí está Esta pequeña casa De adobe Esta casita De adobe De las casitas Antiguas De nuestros abuelitos También Vivian casitas Y aquí Están lo que son Los corrales Estos son los corrales Que están incluidos En lo que es la propiedad Y pues como pueden ver Abundante el agua Esta otra paja de agua Para lo que es el ganado Pues miren Solo de alimentarlo Y allá pues es la parte Donde están los comederos Para el ganado Miren que preciosura La verdad pues Para lo que es el ganado Pues está Chulísimo Este sí Como pueden ver Esto es Los corrales Bueno los comederos Acá Aquí a donde Se le pone el alimento Al ganado Verdad Como pueden ver Está bien preparado Para lo que es La cría del ganado Pues como pueden ver Linda gente Pues acá les voy a compartir Una imagen con el drone La verdad que Con el terreno Tiene así como Selgada Los linderos Es bien complicado Para tomar en cuenta La dimensión Como me lo planteé Aquí el señor Que me anda mostrando Pero acá donde Están las milpas Y maicilleras Allí va el lindero Por esta parte La parte del otro lado Donde se mira el bordito No le pertenece Ya al terreno Sino que al otro Aquí donde voy enfocando Todo lo ancho Es parte de todo el terreno En sí pues Son 15 manzanas Los cuales aquí pues Como pueden ver Toda la cordillera Esta le pertenece Al terreno Entonces donde están Las maicilleras Donde anduvimos caminando De primero Que fue el señor Y las personas Que me andaban mostrando Pues Y desde mira El pedacito ese Del terreno Que está pelón Ahí Allí va el lindero Y de ahí pues Parte de todo el bordo Por así decirlo Es parte del terreno Hasta llegar a la casa De aquí como me estoy enfocando En la casa Ya están los cocos A la parte derecha Pues allí va la dimensión Total del terreno Ya donde están Todas estas arboleras Ya no le pertenece Pero toda la parte de arriba Hasta allá Donde se divisa Que hay casita En la maicillera Hasta ahí llega La parte principal Del terreno Hace como una L En sí Lo que es toda la propiedad Y lo bonito pues Que es un terreno Pues de regadillo Porque tiene abundante Agua Todo lo que es el verano Mantiene agua Como comenta ahí El encargado Pues se pueden hacer Los riegos Durante el verano Así que pues Para las personas Que estén interesadas En el saber De este terreno En sí Pues ellos están pidiendo 165 mil dólares Por las 15 manzanas Esto es negociable Como me comentan ellos Es negociable Así es que Para las personas Que estén interesadas Pues como de ver Están pidiendo 165 mil dólares Por estas 15 manzanas Lo bonito pues Que ya tiene bastantes Árboles Ya tiene bastantes Árboles de mango Y pues también cuenta Con la casita Que está ahí Cuenta con esa pequeña casa Que pues lo que quiere Son mejoras Para arreglarla Porque ha estado pues Sin habitar Durante bastante tiempo Así es que pues Y la abundancia Del agua También el agua potable Y todo eso Pues hace mucho beneficio También en lo que Es la propiedad Acá pues como pueden ver En todo lo que es El filito De los borditos Tiene todo que ver Con la propiedad Ya pues Al hacer una Observación diferente Pues ya con el planito Que otorga El CNR Pues ahí se da bien Cabal La dimensión Del terreno Y como está El punto Otográfico La topografía Del terreno Así es que pues Por acá les comparto Mi linda gente Este nuevo terreno Pues el cual está A la venta En Guaymango Departamento de Aguachapán Son 15 avanzadas Las cuales pues Son de regadillo Así es que pues Para las personas Pues que estén Interesadas Me pueden contactar Y de verdad Con mucho gusto Pues se brinda La información De la persona Verdad Encargada O sea El dueño Porque pues Hay una persona Que está a cargo De la venta Acá pues yo solo Vengo a hacer Lo que es el contenido De verdad Para dejar conocer A ustedes Que está a la venta Esta propiedad La verdad Que es bastante grande Tiene bastante abundancia En árboles de mango Y en la casa Pues hay árboles de coco Y todo Así es que Todo lo que se ve Aquí en la vasta zona Al estar los árboles Más grandes Pues le pertenece Hasta llegar cerca De nuestra El caserito Que está aquí cerca También de la propiedad Y hace un corte También hacia el otro lado Donde pues son Otras dos manzanas Que me comentan Que están en la parte De esta alta La junio Que es un pedazo Así como delgado De donde va el liendero Que se vea Lo más Limpio Hasta acá Del otro lado Donde está Otro acceso También Porque hay otra calle También Hasta ahí Llega lo que es El terreno Así es que Pues para las personas Que estén interesadas Allí pues Como pueden ver También la propiedad Cuenta con esos Corralitos Para tener ganado El terreno Está propenso Pues para hacer Lo que es Crianza de ganado O cualquier otro tipo De actividad Que se pueda realizar Pues por la cuestión De que como está Hay abundante agua Pues cualquier tipo De árbol Se puede sembrar Y no habría Ningún inconveniente De recono Del agua Así es que pues De antemano Mi linda gente Siempre pues Saluditos especiales Para cada uno De ustedes Que nos ven A través de estos Videos ¿Verdad? Donde vamos a conocer Lo que son Estos terrenos Los cuales Están a la venta Acá en Guaymango ¿Verdad? El día de mañana Posteriormente Estaré publicando También Otras cinco Manzanas Que también son De regadillo Primeramente Dios Como pueden ver Acá donde me voy En la parte del centro Pues es el terreno También Hace como una L Como pueden ver Hasta llegar Aquí a esta cordillera Donde están Estos mangos Que también Le pertenecen Al terreno Como pueden apreciar Y lo bueno Pues que ya Tiene árboles También sembrados ¿Verdad? Ya pues Ya hay un avance ¿Verdad? Hay ciertos cultivos Ya en la propiedad Y pues con la bendición Del agua También Que tiene agua Durante todo el verano Así como Lo explica Ahí Don José Como pueden apreciar Esto está ubicado Aquí en Guaymango Como les repito Precio de negociar Son 165 mil Por las 15 manzanas ¿Verdad? Nos comentan Que todo está en regla Tanto Las cuestiones de escritura Pues todo está en regla ¿Verdad? Así es que Si alguien Quiere mayor información Me puede contactar Y yo con mucho gusto Porque me daría La información Del propietario Así es Saluditos especiales Y mi linda gente Y será hasta Un próximo contenido ¿Verdad? En el cual pues Les daremos a conocer Otra propiedad La cual pues Este a la venta En cualquier otro lugar ¿Verdad? Si alguien está interesado También En querer anunciar Su propiedad A la venta Me puede contactar A este número Y con mucho gusto Pues nosotros Lo ayudaremos Para que pueda Vender su propiedad Entre comprador Y vendedor ¿Verdad? Porque eso Lo tratamos nosotros Pues es así De esa manera Para que Todo esté bien Así es que Pues gracias Muchísimas gracias Siempre por su apoyo Y será Hasta una próxima Si Dios así Nos permite Donde estaremos Adando a conocer Otra propiedad La cual pues Este a la venta Así que Bendiciones ¿Verdad?